Voy a leer ahora un poema del libro Los secretos del bosque. Este libro es un libro unitario y es un paseo por el bosque. Según los hindúes hay cuatro etapas en la vida. La tercera es la de vagar por el bosque e irse despidiendo de las cosas materiales. Y la cuarta es la de mendigar. Yo durante muchos años he pensado que estaba en la tercera y cuando escribí el libro realmente estaba en la tercera. Estaba vagando por el bosque, pero me asaltó una tentación. Yo lo expreso de una manera simbólica en que un caballero, no se sabe si es hombre o mujer, vaga por el bosque. Aparece un ladrón y aparece varias veces, le roba todo lo que tiene. Pero el que vaga por el bosque se enamora del ladrón, lo busca, lo persigue. Aparece un caballo volador que le lleva por todas partes. Al final se da cuenta de que en el momento en que tenga delante al ladrón tendrá que matarlo o morir. Pero en el momento en que se encuentran cara a cara ve que el ladrón es el mismo. Y entonces se produce la fusión alquímica, la sublimatio y se elevan ambos y el águila se los lleva. Yo mientras lo hacía me di cuenta de que estaba usando mucha terminología alquímica. Y entonces puse unas acotaciones al lado de los poemas para que se viera en qué etapa alquímica estaba. Si era Nigredo, Albedo, Mercurius, etc. Voy a leer el que tiene la acotación Mercurius, que en realidad es un sueño que tuve. Un sueño tan impresionante que al despertarme escribí el poema. Volvió a mi sueño y con su beso blanco lanzó una palabra que anudó mis entrañas. Y cada beso nuevo era nueva palabra que anudaba muñecas, tobillos, cabeza. Y yo respiraba solo por su boca. Su cuerpo lentamente con mi piel se fundía. Nuestros tejidos se mezclaban. Y juntos flotábamos sin ser cada uno, sino los dos en uno. Mis ojos eran pozo de sus ojos. Su pecho sepulcro de mi pecho. Y sin contacto ya con el espacio, la insalvable distancia era acerco a la cópula del alma. Entre los auces nos confundíamos con la blancura de la luna, como forma sonámbula.